La idea es crear un memorial sobre esta violencia. La idea es crear un memorial sobre esta violencia que sufrimos para que no vuelva a ocurrir. Se trata de un tesoro artístico del pueblo brasileño que pertenece a la nación y cuya integridad debe ser respetada. Así que es una violencia muy irrespetuosa y profunda y este memorial es para que marquemos eso y que otra violencia de este nivel no pueda volver a ocurrir con la memoria y con nuestra intocable democracia. Varias obras de arte, entre ellas un cuadro valorado en un millón y medio de dólares y un reloj del siglo XVII, fueron destruidas cuando miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en el palacio presidencial el pasado domingo. Fueron diversos danos y danos deliberados. Hubo varios daños y daños deliberados. No fueron daños al azar, fueron obviamente deliberados. Tenemos aquí detrás un cuadro de Emiliano Di Cavalcanti que fue perforado en siete puntos con piedras sacadas de la plaza con un pico. Es decir, hay un movimiento de intolerancia hacia lo que representa el palacio. Hablando en Brasilia, Meneses dijo que el coste total de los daños y las reparaciones necesarias en el palacio se revelarían el jueves. Alma García, Associated Press.